Música Bienvenidos a La Voz del 21, yo soy Jorge Luis Cruz Recuerden que este programa llega gracias a Cambio Seguro Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando dólares por internet en Cambio Seguro Casa de Cambio Digital registrada en la SBS Y usa el cupón PERU21 y obtenga un descuento en tu primera operación Una de las actividades a la cual se le ha prestado mayor atención en las últimas semanas es el comercio electrónico Una oportunidad para muchas empresas que se han visto especialmente afectadas por la pandemia del coronavirus El Marketplace Lumingo.com, el BCP y la plataforma de pago Kulki Se han unido para lanzar una iniciativa que es una tienda online Para que distintas marcas, distintos productos peruanos puedan ofertar en esta época de cuarentena Y para hablar más del tema, estamos con Víctor Vargas, gerente general de Lumingo.com ¿Cómo estás Víctor? ¿Qué tal Jorge Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a toda tu audiencia Víctor, explícanos un poco más cómo va a funcionar esta tienda online que entiendo van a lanzar ya oficialmente el lunes, ¿verdad? Sí, mira, efectivamente, este es un esfuerzo junto con Kulki, con el BCP, con el nuevo grupo del comercio Que lo que queremos es poder ayudar a mucho más empresas de las que tenemos para que puedan ofertar sus productos por el online Y bueno, ahí estamos planteando, hemos ajustado procesos y cooperatividad para poder implementar esta tienda online en menos de una semana Eso es un poco lo que estamos planteando Ahora, algunas personas pueden pensar que pueden confundir ya la plataforma que tienen con Lumingo ¿En qué se diferencia Lumingo esta nueva tienda online? Sí, mira, esa es una buena pregunta, en realidad nosotros lo que queremos y por eso nos hemos, esta es una iniciativa con Kulki Es que darle la oportunidad al empresario de que pueda, si quiere tener su tienda online, perfecto Esto lo canalizamos con Kulki, Kulki es el que implementa con sus partnerships, implementa la tienda online Para que, digamos, Víctor Vargas, Víctor.com ya pueda comenzar a vender también de manera inmediata Pero por otro lado también es poder darle esa oportunidad al empresario de colocar ya sus productos en Lumingo En este marketplace que ya vende diferentes tipos de categorías, diferentes tipos de productos Y que puedan salir ya a vender, es decir, Lumingo lo que te facilita, ¿no es cierto? Es que ya te da la plataforma, te da el, digamos, todo, nosotros comenzamos a capacitar a las personas También en la parte digital, ¿no es cierto? Nosotros comenzamos a atraer el flujo de clientes, utilizamos también los medios que hay por detrás Para poder atraer a este consumidor, hacemos partnerships con diferentes entidades Para poder buscar algún descuento adicional, un descuento exclusivo mucho más potente Y que realmente comienza a dinamizar un poco lo que queremos, ¿no? Que es la economía y que efectivamente el empresario pueda llevarse también más dinero, digamos Y ayudar, ese sería un granito de arena que estamos colaborando, ¿no? Ya hay empresas que se han acercado a ustedes para unirse a esta tienda online, digamos ¿Cuál es la proyección que tienen hacia, por ejemplo, dentro de un mes cuando ya esté funcionando? Sí, mira, en realidad nosotros estamos ya con esta iniciativa, la acabamos de lanzar hace algunos días Se salió el día lunes, de hecho ha salido este lunes Y acá el objetivo que nosotros tenemos es poder duplicar la cantidad de empresas incluso Que nosotros tuvimos el año pasado El año pasado tuvimos en Luminco 750 empresas Hoy en día Luminco tiene más de mil empresas que ya venden en el marketplace Nuestro objetivo es que dentro de estos tres meses poder llegar a duplicar el número que teníamos el año pasado A mil quinientos empresas, entonces, la verdad, durante estos días ha habido muy buena aceptación Hemos tenido una cantidad considerable de leads que están interesados para poder entrar a Luminco Y acá también, bueno, lo que nosotros estamos viendo puede ser que, obviamente, es una empresa formal, ¿no es cierto? Y cumplir con esos, con algunos estándares para poder, digamos, para poder seguir con el proceso, ¿no? Hablando de estándares, imagino que deben haber desplegado toda una estrategia sanitaria Para que la gente no tenga miedo a la hora de comprar y que el producto le llegue Porque, bueno, tiene que ir de un punto a otro Entonces, explícanos un poco eso para que la gente tenga más confianza y más calma de que no ver ningún problema, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay dos puntos muy importantes en la cual Luminco está jugando como marketplace Uno, que le da la oportunidad a cientos, a miles de empresas para que puedan ofertar sus diferentes productos Entonces, de esa manera, nosotros, nuestro compromiso es cómo podemos ayudar a estos empresarios a poder acercar, digamos, a poder dinamizarnos, ¿no es cierto? Este tema de la economía es lo que te decía Pero también, por otro lado, lo que nos estamos preocupando es de qué manera contribuimos en que, efectivamente, a que el consumidor no salga de casa Es decir, para nosotros, nuestro esfuerzo, estamos trabajando 24 por 7 para, efectivamente, llevar mucho más productos, mucho más oferta Que es necesaria, digamos, para este consumidor y que no salga de casa Y para nosotros es también importante porque en el proceso logístico, digamos, nosotros lo que nos preocupamos es de principio a fin Y en ese proceso lo que nosotros estamos haciendo es asegurar con nuestros diferentes partners, nuestros diferentes couriers Un protocolo de entrega, un protocolo de, digamos, de seguridad, ¿no? Nuestros couriers van, digamos, obviamente con la mascarilla, ¿no es cierto? Va con los guantes, ya no estamos haciendo necesaria que la firme el producto como se tenía antes Simplemente deja el producto, lo que queremos es evitar el contacto que puedan tener con la persona que le entrega, ¿no? Entonces, en lugar de eso, se toman foto al DNI, con eso ya, bueno, suficiente, ¿no? Se certifica El mercado nacional de las pequeñas y medianas empresas estaba realmente preparado para pasar al comercio electrónico Porque la pandemia lo que ha obligado a muchas empresas es a ajustarse hacia el comercio electrónico Y no necesariamente lo tenían mapeado a fines del año pasado, ¿no? Totalmente, y es una súper pregunta Yo creo que esto nos enseña a todos a siempre salir de la zona de confort A siempre ser y pensar de manera disruptiva Y yo creo que ese es el nuevo modelo que deberían seguir las empresas, ¿no? Yo creo que ya a nadie le queda duda de que tiene que jugar en el online Pero sí, claramente, muchos no han estado, obvio, preparados, ¿no? Se venía hablando de que el mundo online era, cada vez crecía más Habían números en otros países, en otros continentes Cómo venía, pero lo cierto es que muchos lo veían un poco lejano Bueno, y dada esta situación, finalmente, o estás o estás, ¿no? Tanto el empresario como el consumidor, ¿no? Entonces, para las empresas que ya venimos en este tema Sí hemos aprendido durante todos estos años A poder cada vez mejorar más el proceso, ¿no? Sabemos que la experiencia es importante Y en eso, cada vez, considero que vamos mejorando, ¿no? Vamos aprendiendo también Y justamente entendiendo también lo que desea el consumidor Un poco ese es el mensaje, ¿no? Ahora, una noticia de la cual tú debes haber escuchado Es que Amazon iba a contratar a más de 100.000 trabajadores en todo el mundo Debido a que las ventas habían disparado Debido a la pandemia y que la gente no podía salir de sus casas ¿Esto realmente se refleja en toda la industria del comercio electrónico? O sea, ¿hay un aumento significativo en las ventas De una plataforma, por ejemplo, como Lomingo.com? Sí, mira, definitivamente el gran ganador, digamos, en esta coyuntura es el e-commerce Principalmente el e-commerce del supermercado Pero el supermercado también comienza a tener algún problema de capacidad, ¿no es cierto? De hora hombre, de recursos, de picking, etc. Entonces aparecen también las otras oportunidades como el marketplace Yo creo que Lomingo ha sabido adaptarse de manera rápida Es decir, o nosotros también pudimos sabernos Ese domingo que el presidente toma la decisión de comunicar el tema de la cuarentena O pudimos decir, ok señores, nuestro 85-90% de la venta Viene por celulares, televisores y otros productos Que no se iban a poder despachar Nosotros hubiéramos dicho, bueno, esperemos, veamos No estemos en esta zona más de espectantes, ¿no es cierto? De espectadores para ver qué ocurre No, para nosotros fue, ¿sabes qué? Nosotros nuestra manera de jugar y colaborar Es cómo ayudamos a las empresas a que jueguen Al menos a que puedan jugar, ¿no? Y nosotros nos desafiamos Hicimos un análisis situacional, ¿no es cierto? De contar, digamos, de las categorías que podíamos Que podían entrar, salud, bienestar, cuidado personal Empujamos a una nueva categoría de supermercados Comenzamos a contactar a diferentes empresas en general Para poder surtir la tienda Comenzamos a contratar diferentes también couriers Ajustamos procesos De verdad ha sido unas semanas en el cual la hemos vivido al máximo Pero también lo que nos da mucha satisfacción Es que efectivamente el domingo, hoy en día Vende más de lo que vendía antes de la cuarentena ¿No? Y yo creo que eso es una demostración De que uno tiene que ver siempre el vaso medio lleno Y esa oportunidad Y nada Y vas a ir probando Tienes que ir probando Tienes que ir mejorando También en la misma plataforma En los mismos procesos Pero yo creo que es un Como el modus operandi De lo que viene ¿No? Yo ya no puedo decir Pues el próximo año va a ser No, ahorita para mí es ¿Cómo hacemos en los siguientes dos meses? ¿No es cierto? Para mejorar toda mi experiencia Uno Pero también para surtir más la tienda Para darle más oportunidad a los sellers Y en esa medida Pues se tienen que tomar decisiones Y hay planes de acción Que uno tiene que completar ¿No? Entonces para mí Sí, efectivamente En domingo También estamos viviendo Un momento de crecimiento Un momento de mucho dinamismo Y también Claramente Bueno, vienen oportunidades También para nosotros Porque el negocio También está creciendo ¿No? Brevemente ¿Cuál era la expectativa Que tenían para este año? Digamos En porcentaje de crecimiento Respecto a las ventas del año anterior ¿Y cuánto proyectan ahora Crecer hacia el fin de este año? Mira En realidad Nosotros veníamos Era un plan agresivo ¿Sí? Que teníamos que crecer por 3 Por 3.5 Hoy en día También estamos De alguna manera Estamos manteniendo Este crecimiento Porque lo que yo te menciono Es Ahorita el domingo viene creciendo Con las categorías que no jugaba Es decir Domingo viene Lo que te dije Que viene vendiendo Más que los meses anteriores Se da Por las categorías que no jugaba Y ahorita Ha comenzado Ya a despegar algo Deportes y cómputo Que son categorías de oportunidad ¿No es cierto? Porque el consumidor Se da cuenta Que necesita la trotadora Que necesita la bicicleta Este Que necesita Las escutas Para poder Este Movilizarte Que necesitas Las computadoras Para todo el tema Del No solo el teletrabajo Sino El tema de que no es Suficientemente una computadora En tu casa Si no tienes hijos Etcétera ¿No? Entonces Estas categorías Cada vez van a agarrar Más fuerza Entonces Falta sumar Toda esta potencia A una A la venta Esta del domingo ¿No? Y cada vez va creciendo Imagino que también La venta de máquinas De afeitar Rasuradas de cabeza Debería ser disparado ¿No? Sí Sí, sí Bueno Yo ahí estoy esperando Pero Pero efectivamente Se han disparado Bastante Bastante bien Y bueno Es un producto En realidad Que se entrega De manera también Inmediata Se puede entregar ¿No? Entonces Lo cierto es que nosotros Somos muy cuidadosos Estamos respetando Obviamente Siempre lo que dice El gobierno Productos de primera necesidad Son los que entregamos Pero también es importante Mencionar a la audiencia En general De que Digamos Uno puede ya Comprar ciertos productos Porque hay productos Que se están acabando O sea Hay productos Con stock También limitado ¿No? Entonces No es que vaya Necesariamente a llegar Porque hay productos Que se importan Y la importación Está cerrada Entonces Se comienzan Ya a agotar Algunos Algunos productos ¿No? Pero bueno Por eso Esta es esta iniciativa También de Poder colocar Esta tienda online Y poder Ayudar A muchos más empresarios A que puedan Ofrecer estos productos Al consumidor ¿No? ¿Qué clase de productos Están agotando Ya esto? Por ejemplo Mira Nosotros Estamos viendo Por ejemplo Con algunos Con algunas computadoras ¿No? Ahí es donde Más Estamos evidenciando Hemos visto Productos De todo lo que es Este tema De yoga Del match Para hacer ejercicios Accesorios ¿No? Nos está Costando ahorita Poder Encontrar También Empresas que puedan Ofertar este tipo De productos ¿No? Y lo cierto Es que claro Se están vendiendo Perfecto Víctor Ha sido muy amable Perfecto Ok Muchas gracias A todos Y bueno Nada Los espero El domingo Para que puedan Probar La experiencia Que venimos Mejorando ¿No? Gracias Víctor Y bueno Con nosotros Será hasta la próxima Oportunidad Recuerden Que este programa Llega gracias A Cambio Seguro Cambia dólares Desde casa Evita salir a la calle Y ahorra cambiando dólares Por internet En Cambio Seguro Casa de Cambio Digital Registrada en la SBS Usa el cupón PERU21 Y obtén Un descuento En tu primera operación Este programa Recuerden que lo pueden Encontrar En todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Youtube Y como siempre En la plataforma Digital PERU21.com Con nosotros Será hasta la próxima Día de 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 la próxima Gracias por ver el video.